¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video como pueden ver en el título de la miniatura Nos lanzamos al corralón ¿En qué nos metieron al corralón? ¡Ah, no sé qué! ¡Qué gracioso! Estamos en un evento amigos que organizó el gobierno de Catepec Están acá las navesotas Allá afuera hay unas pero vamos a pasarle aquí en la bodega Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!